Celebra una noche con música de banda, con el cantautor Espinosa Paz en Spotlight 29 Casino. En vivo el sábado 14 de octubre a las 8 pm. No te pierdas a Espinosa Paz el sábado 14 de octubre. Solo en Spotlight 29 Casino, la mejor apuesta del valle. No te pierdas a Espinosa Paz el sábado 14 de octubre.